No tengo bien pensado No puedo seguir más tiempo sin él Si no lo consigo, enloqueceré Mi mujer está vieja, por ella nada sacaré Sin embargo los niños me los pagarán muy bien Hasta el alma me empeñaré Pero el Ferrari lo conseguiré Cuando lo tendré Cuando lo conduciré Cuando volaré con él Cuando lo tendré con tu dinero y volaré con él Me quedé sin nada Y aún no hay falta más de la mitad Es una pesadilla Y no sé cómo acabará Hasta el alma me empeñaré Pero el Ferrari lo conseguiré Cuando lo tendré con tu dinero y volaré con él Cuando lo tendré con tu dinero y volaré con él Cuando lo tendré Cuando lo tendré Cuando lo tendré Cuando lo tendré Gracias por ver el video